Pero qué aburrimiento, por Dios. Ana, mira ese chico. Ha invitado a dos amigos a la piscina. Pues mucho que invito a uno, pero dos. Me voy a quejar a la junta de vecinos. Sí, sí, se van a enterar. Gente que necesita novedades. Ven a IKEA, que tenemos muchas.